... Hoy en el telediario comenzaremos hablando de los planes del gobierno... ...para prohibir en 2040 la venta de vehículos diésel, gasolina y de gas. Es una de las medidas que se quiere incluir en la nueva ley del cambio climático... ...para fomentar el uso de energías renovables. En la crónica política seguimos pendientes de las reacciones por el método de elección... ...del Consejo General del Poder Judicial y también de su presidente. Y no perdemos de vista en la información internacional la situación en California. Los incendios han causado la muerte ya de 44 personas. Hay más de 5.000 casas arrasadas por el fuego y decenas de miles evacuadas. Ya ha llegado un equipo de televisión española a la zona, a la zona del norte... ...donde el fuego avanza todavía sin control. Almudena Ariza nos contará desde allí la última hora. Hola, tenemos muchos temas hoy pero quiero avanzaros sobre todo dos. Uno, por supuesto, la selección. Perdón, hemos estado en esa rueda de prensa de Jordi Alba, acaba de hablar. Ha dicho muchas cosas sobre su relación con Luis Enrique, cómo es. Os recomiendo que lo escuchéis porque ha dicho cosas curiosas. Y también quiero recomendaros especialmente la historia de Manu, que es un niño argentino... ...que ha venido a Madrid, a España, a conocer a su ídolo, a Antoine Griezmann. Y el francés ha querido darle una sorpresa y merece la pena ver la cara del niño. Tenis, NBA, hay muchas cosas que nos tenéis que ver.